Primavera Sus dulces cantares Si ya sabes que soy Pajarera Y que alegre recorro los campos disfrutando De la primavera y de las aves Sus pulidos cantos Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Que por ellos allí te darán Si ya sabes que soy Pajarera Y que alegre recorro los campos disfrutando De la primavera y de las aves Sus pulidos